... ... ... ... ... ... ¿Dónde hay coche, niño? Es que el hijo es muy tonto. Vaya, a dormir un ratito, vay, ponlo un pofón de oro. Mira, mira, está bien silente como es. Vale, vámonos. ¿Ya, Juan? Yo sí. Ah, ¿estás filmando? Sí. Adiós. A ver, un close up. No seas malo, no hagas club. No seas malo, no seas malo. No seas malo, no seas malo. No seas malo. Sí, sí, sí. Sí, sí. No seas malo, no seas malo, no seas malo. Nueve c Allez.